Me he convertido en un otámbulo que opita En la pánica esperanza de contarte por ahí Ladre la lina, me contamina Tienes un largo que me encanta y me fascina Sediento de una noche Que te pueda robar Salgo en tu zafado volcando a un lado y al otro buscando Queriendo te encontrar Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Astero tu fragancia Me quedo hechizado Inmotivizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Amanecer en el calor No es tu cuerpo seductor Es la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Y hacer vibrar mi corazón De esta manera que me quede aborotado Allá arriba Acá abajo Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmotivizado Y me pongo a alucinar Y me pongo a alucinar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Y amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Y hacer vibrar mi corazón De esta manera que me tiene aborotado Y amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Es la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Y hacer vibrar mi corazón De esta manera que me tiene aborotado Y hacer vibrar mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!